Buenos días, me encuentro en un consultorio del Centro de Salud Juan Moral, una IPS que presta servicios de salud en la zona sur de Bogotá desde el año 1997. En este centro, día a día llegan personas de muy bajos recursos económicos solicitando servicios de salud, como medicina general, odontología, laboratorio, servicio de farmacia, toma de citologías, electrocardiogramas, entre otros. La comunidad que atendemos vive realidades de pobreza y marginación que son consecuencia del desempleo y el abandono por parte del Estado. Generalmente quienes acuden no tienen cómo desplazarse a otros lugares y esto hace que los servicios que prestamos sean a más bajo costo que en el mercado. Aparte de ofrecer estos servicios de salud, nuestro compromiso es social. Trabajamos con las comunidades y les ofrecemos capacitaciones, talleres de emprendimiento, encuentros, convivencias, celebraciones de la fe. Además visitamos las familias, las acompañamos, las orientamos y les brindamos educación en temas de promoción y prevención de la salud. Actualmente acompañamos a 72 familias en el proyecto Tejiendo Comunidad y vemos la necesidad de ampliar nuestro campo de acción, pero carecemos de recursos económicos para hacerlo. La comunidad del Centro de Salud Juan Bonal agradece a la Fundación Juan Bonal el esfuerzo y el acompañamiento y el apoyo que nos está haciendo para sacar adelante algunas acciones encaminadas a fortalecer y a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Muchas gracias.